¿Qué es el ácido hialurónico? La célula es la unidad viviente más pequeña que constituye nuestro organismo. Cada célula cutánea actúa como un sistema autónomo que se multiplica, se detoxifica, se recicla y almacena su energía. Puede renovarse e incluso destruirse. Cada célula saca su energía y nutrientes de su entorno, su ecosistema. La actividad metabólica de las células y su rapidez para renovarse dependen de la calidad de ese entorno. Para reafirmar la piel, actuar sobre la actividad celular no basta. Hay que actuar sobre su ecosistema. La dermagénesis es el único cuidado que combina dos activos inéditos, el progilane marca registrada y el ácido hialurónico, los cuales actúan sobre el ecosistema celular para favorecer la creación de nuevas células. Cremas y serún para conservar la juventud de la piel. El progilane ha sido objeto de siete años de investigación, de depósito de patentes y de muchas publicaciones en el mundo científico. Su eficacia ha conquistado a los expertos en cosmética. Este nuevo activo, extraído de la madera de haya, es biodegradable, no ecotóxico y proviene de la química verde. Ahorra el uso de reactivos de energía para respetar el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Lo puedes encontrar en productos como el serún con ácido hialurónico o la crema con ácido hialurónico. Además, es una de las únicas moléculas que lleva en el sello de química verde. El progilane marca registrada es un activo biomimético, es decir, reproduce los mecanismos biológicos naturales de la piel para estimular sus funciones. Además, inicia y estimula la síntesis de los GACs para favorecer la irrigación de la piel con materia vital. Estimula la síntesis de ciertos colágenos para reforzar la cohesión dermoepidérmica. Estimula la expresión del receptor al ácido hialurónico para favorecer su fijación sobre las células. El ácido hialurónico para ayudar a rellenar la piel. El ácido hialurónico es un potente rellenador de piel, conocido por los dermatólogos. La fórmula del nuevo cuidado creador de juventud celular, dermagénesis, contiene ácido hialurónico asociado con progilane marca registrada, una molécula revolucionaria que estimula la síntesis de materia vital para una piel menos apagada visiblemente. Naturalmente, presente en la piel el ácido hialurónico tiene la propiedad de absorber y fijar el agua hasta mil veces su peso y formar un gel acuoso, que ofrece a la piel un aspecto juvenil. En el organismo hay 15 gramos de ácido hialurónico y la piel solo contiene la mitad. Es un ingrediente utilizado por los dermatólogos para rellenar la piel y luchar contra las arrugas.